Buenos días, mamá. Buenos días, papá. ¿Por qué estás despierto? Regresaste esta mañana. Duerme un poco más. Así es. Hizo mucho ruido cuando se iba y me desperté. Ah, mamá. ¿Conoces a esa mujer loca, Gelin, la rubia? Bueno, así es. Irrumpió en la fábrica y le gritó a todo el mundo. ¿Supiste eso? No. Papá está descontrolada. Pensé que solamente se comportaba así aquí en casa, pero se salió de control. Fue a atacar a esa mujer. Ah, ¿entonces qué pasó? ¿Qué iba a pasar? El trabajo se vino abajo. Terminaron cerrando la distribuidora. Así que Ilias regresó al taller a trabajar con su padre. Narmín me contó todo. Zafel. ¿Qué te dije? ¿Qué cosa? ¿Sigues viendo a esa adicta? No saliste con nadie en años y ahora vas a salir con... ¡Suficiente, mamá! ¡Suficiente! ¡Narmín estuvo en tratamiento! ¡Shh! ¿Esa mujer no es viuda? Se escapó con un tipo un día. La policía lo siguió. Luego nos llegó la información desde Estambul de que habían terminado, de que se habían separado. ¡Ah! ¡Vamos a ver qué sale de todo esto! ¡Suficiente! ¡Me voy! Zafel, tú no vas a ver a esa chica. Mírame. Negaré que eres mi hijo. Zafel, ven acá. Tengo sueño. Que Dios me perdone. Voy a ser a ese bastardo de Ilías responsable por esto. ¡El tipo está en Internet! ¡Fui deshonrado frente a todos. Se ríen de mí. Están haciendo comentarios. Él fue y durmió en la cárcel todo borracho. Pero si yo hubiera estado ahí, nos estarían burlando de mí porque le habría dado una gran paliza. Basta, hermano. Vivimos vidas separadas. Vamos a divorciarnos. ¿Qué significa eso, cariño? ¿Y el niño? ¿Vas a dejar al pequeño sin padre? Cálmate. ¿Qué quieres decir con divorcio? Si estás molesta por lo de la mujer, no es nada. No pasó nada. Solo se estaban divirtiendo, ¿no? Eso pasa en los bares, ¿cierto? Además, ella no es nada importante. Ella lo buscó. Ella fue quien se acercó a él en el bar. Tú estás poniendo esas ideas en la cabeza de Asiel. ¿Por qué le diste trabajo a mi hija? Ella iba a volver a casa. Después de que dejó a su esposo, se volvió loca también. ¿Te vengarás de nosotros haciendo que el bebé se quede sin su padre? ¿Quieres llevarte a nuestro nieto lejos de nosotros? Si no fuera por este trabajo, estaría trabajando como Bedel. Aléjate de nosotros. ¿De acuerdo? Si no lo haces, haré de tu vida un infierno. ¿Me entendiste bien? Hágalo, señora Seher. Ya no le tengo miedo. Yo ya tengo una vida. Sin embargo, le rezo a Dios todos los días para que me la quite. Por culpa de usted. ¡Suscríbete al canal!